Buenos alumnos, en este cuarto tutorial lo que vamos a hacer es explicar cómo se construye una tabla de frecuencia para datos agrupados. Para ello hemos elegido una situación donde conviene agrupar los datos, porque justamente eso es lo que nos obliga agruparlos. Fíjense que acá tenemos datos muy varios que van desde el 950 al 3300, con pocos datos que se repiten, que son por ejemplo el 2100 solamente, que se repite acá, y acá tenemos el 2500 que se repite. Y no hay ninguna, hay el 2750. De todas formas son muy pocos los datos que se repiten, por lo cual si quisiera construir una tabla de frecuencias, como lo venía haciendo hasta ahora, sin agrupar datos, lo que tendría que hacer es comenzar escribiendo. Donde dice peso, les cuento estos datos que tenemos acá, estoy haciendo de cuenta que son los datos de bebés recién nacidos. Y tenemos 30 datos de bebés recién nacidos que van desde 900, el peso de bebés recién nacidos que van desde 950 gramos hasta 3300 gramos. En este caso, la variable de estudio es una variable cuantitativa y es del tipo continua, de hecho lo estoy midiendo con Simela, porque bastaría en rigor de verdad tener mayor precisión en la balanza para poder tener cualquier valor intermedio. Entonces lo vamos a trabajar como una variable continua, cuantitativa continua. Como he dicho, lo que se podía medir con Simela, lo vamos a tomar como una variable cuantitativa continua. Este tipo de variables cuantitativas continuas, por lo general, siempre toma valores muy disímiles, porque son muchas la cantidad de valores que puede tomar, y puede tomar valores intermedios incluso. Entonces, cuando se rapide un poco, si yo quisiera hacer una tabla como lo venía haciendo antes, ¿qué va a suceder? Si yo quiero hacer una tabla como lo venía haciendo antes, voy a poner acá, peso, 950 gramos, el primer peso. El segundo peso de bebés recién nacido, 975 gramos. El tercer peso, 995 gramos. Y si sigo así, esta tabla va a quedar increíblemente larga y engorrosa y difícil de usar, porque son muy pocos los valores que se repiten. Entonces, no estoy pudiendo agrupar muchos datos por frecuencia. Por ejemplo, acá en F subía, recuerden que era la frecuencia absoluta, el 950 sale una sola vez, el 975 sale una sola vez, el 995 sale una sola vez, y así con la mayoría de los datos, salvo algunos que se repiten solo dos veces, en donde, por lo cual, la tabla de frecuencia vendría siendo una forma de agrupar los datos, una forma de presentar los datos, una forma de ordenarlos, poco eficiente, porque termina siendo demasiado largo. Hay datos que se repiten, entonces casi que no me junta datos en una misma categoría y termina siendo muy larga la tabla, muy engorrosa para manejar. ¿Qué se hace en estos casos? En que tenemos variables cuantitativas continuas con valores muy disimiles, se crean intervalos, grupos, clases. Para nosotros va a ser sinónimo intervalos, grupos o clases. Así que podemos decir una tabla de frecuencia de intervalos, tabla de frecuencia de datos agrupados o tabla de frecuencia de clases. Es idéntico. ¿Cómo se creen esas clases o grupos? El primer concepto que hay que tener para crear esas clases o grupos, el primer concepto es el concepto, este que está acá, marcadito ya, que es el de rango. Le vamos a agrandar un poco el tamaño, porque se vea rango. No se agranda tanto, un poquito más. Ah, y si no lo marco no se va agranda. Rango, ahora sí. No lo selecciono y no se agranda. Ahí tenemos. Vale, ahora el rango. El rango, conceptualmente, si quieren tomar apuntes, aunque esto lo tienen ustedes en su apunte teórico, es la diferencia entre el mayor valor que adopta la variable en una muestra, 3300, y el menor valor que adopta la variable en una muestra, 950. Por eso acá hemos puesto 3300 menos 950. Esa diferencia me da 2350, que es el rango de mi variable. Ese 2350, el rango de la variable, siempre va a ser un valor positivo, obviamente, porque es el mayor valor de variable menos el menor valor de variable. Ese 2350 lo que me está diciendo es cuánto se extiende mi variable. Ahora, si yo quiero armar grupos, por ejemplo, queremos armar 5 grupos, siempre le vamos a dar nosotros los grupos de la cátedra, porque hay una regla para determinar la cantidad de intervalos, pero la fórmula de la regla excede largamente. Una fórmula logarítmica, este logarítmico recién van a ver este mismo año, seguramente segundo o tercer trimestre, entonces no nos vamos a meter con esa fórmula, sino que directamente le vamos a dar el número de intervalos con el que tienen que trabajar. En este caso, como les decía, el rango 2350, y yo tengo la intención de armar 5 intervalos o grupos. ¿Qué va a suceder? Para armar esos grupos, tengo que determinar otro concepto que lo vamos a simbolizar con la letra semi-nuclea imprenta, y que se va a llamar, voy a poner acá el nombre, amplitud de cada intervalo o clase. Amplitud de intervalo o clase. Esa amplitud de intervalo o clase la vamos a calcular tomando el rango de la variable y dividiéndolo la cantidad de intervalos. En nuestro caso, el rango de la variable, recuerden que era 2350. Y la cantidad de intervalo que queríamos era 5. Esa cuenta se división 2350 y 25 tenemos la fortuna que me da 470 redondito. Hay que ver qué sucede cuando eso no da redondito exactamente, pero por el momento hemos simplificado la situación y gracias a Dios no da redondito. Vamos a empezar a armar los grupos o intervalos. Tenemos que armar 5 grupos o intervalos. Vamos a empezar en el valor más pequeño, 950, que es este que está acá. Y vamos a colocar un punto y coma o un guión. En este caso voy a poner un guión. Van a ver que después lo vamos a hacer con punto y coma también, para que vean cómo queda. 950 y como nos dio 470, que tiene que ser la amplitud de cada intervalo, es decir, este intervalo de 950 tiene que tener un largo de 470. A 950 le voy a sumar 470 y me va a dar 950 más 470, 1420 y ahí tenemos armado nuestro primer grupo o intervalo. Para armar el segundo grupo siempre voy a comenzar donde termine el primer grupo, en 1420 y le voy a agregar de vuelta 470 va a dar 1890 y ahí tenemos nuestra segunda clase, nuestro segundo intervalo o nuestro segundo grupo. Así voy a seguir hasta el final. Antes de continuar, les voy a mostrar una referencia un poco más gráfica de cuál es la idea de esta, de armar los intervalos. Miguel, yo me voy a leer de otro software, ¿a dónde está? Acá está, en esta pantalla. Fíjense, lo que voy a hacer que simboliza mediante una línea mi rango de variable eso lo voy a hacer para hacer una niñita cuando esto quiera andar no quiere andar muy bien vamos a borrar a ver no está andando borrar lienzo vamos a hacer vamos a hacer de vuelta supongamos que esta línea que estoy intentando dibujar cuando se me deje dibujar ahora sí esa línea que dibujo es mi rango este es todo el rango de mi variable que recuerden empezaba en 950 y terminaba en 3300 ahora cuando yo hice 950 recién en pantalla más los 470 que era la amplitud de intervalo me daba 1420 si por acá suponganse voy a estar en 1420 y esto va a ser 470 que es la amplitud de intervalo 470 más allá voy a armar mi próximo intervalo y me voy a dar 1890 este largo de acá 1000 voy a alargar un poquito y eso es 1890 y ese es mi segundo intervalo acuérdate en el tercero el cuarto y el quinto lo importante es que las longitudes de estos intervalos esto que está acá así de acá hasta ahí de acá hasta ahí estos larguitos S S y todas estas distancias así siempre sean 470 bueno el lapicito lo escribo cuando quiere vamos a borrar un poco bueno pero esto es para tener más o menos una idea gráfica de que estamos queriendo de que estamos queriendo hacer cuando hablamos de amplitud de cada intervalo lo que estamos haciendo es al total total de mi de mi intervalo al total de mi rango perdón dividirlo en 5 partidos esa línea sería mi rango quiero 5 grupos entonces lo que voy a hacer es dividirlo en 5 grupos que tengan todo exactamente la misma longitud 470 todos estos miden 470 todos todos y cada uno de estos por más que acá bueno no esté escala porque tiene una línea sino más pero todos tienen 470 y empezamos 950 acá 1450 más 470 1420 y acá voy a tener otro valor y acá el otro valor y el otro valor y el otro valor siempre aumentando de 470 hasta que voy a llegar a 3300 bueno eso sería una referencia gráfica a lo que hacemos cuando armamos los intervalos ahora lo voy a seguir armando todos voy a llegar desde el 1890 le voy a agregar 470 más si me termino de armar todo para que quede todo armadito se me va a ir a 1890 más 470 2360 el último intervalo va a ser no el último todavía no 2360 este es el cuarto falta uno 2830 y si le agrego 470 más va a ser 2830 3300 2830 lo repito y ahora termino en 3300 ahí están armados mis 5 grupos o intervalos fíjense que empecé en el menor valor de variable termina en el mayor valor de variable a veces nos va a pasar que nos excedamos del mayor valor de variable ya lo vamos a ver esos casos pero lo importante es que todos tengan exactamente una amplitud de 470 todos tienen una amplitud de 470 porque así lo hemos hecho hemos cortado todo largo de mi rango en 5 trámites iguales otra cosa a tener en cuenta es cómo vamos a interpretar este 950 de un extremo y este 420 del otro extremo entre el 950 lo consideramos siempre dentro del primer grupo pero este 1420 no lo consideramos dentro del primer grupo sino que lo vamos a considerar acá abajo dentro del segundo grupo es decir acá entran todos los valores que vayan entre 950 y 1419,999 pero no 1420 porque ese si no recién entra abajo lo mismo acá el 1890 no entra en este grupo este grupo está hasta el 1889,999 pero no el 1890 el 1890 recién lo conserva abajo salvo el último de todos los intervalos en donde vamos a considerar que el 3300 si entra en el último intervalo así como el 2830 también entre los dos porque como no hay un intervalo que le siga no tendríamos a dónde colocar el valor 3300 si no saliera en la muestra de hecho acá no sale el 3300 pero si saliera en la muestra el 1420 lo tendríamos que poner en el segundo grupo y no en el primero si saliera en la muestra el 2360 lo tendríamos que poner en el grupo de acá abajo y no en el de acá arriba pero el 3300 como no hay ningún grupo que le siga se toma que siempre se coloca en el último acá lo que vamos a poner en frecuencias ya nos alejamos el concepto que teníamos antes de frecuencia que es el valor de variable que más se repite acá vamos a poner la cantidad de datos que entran en el primer grupo miro la muestra y los datos que entran dentro del 950 y 1420 son el 950 mismo 975 el 1000 el 995 el 1000 el 1200 el 1300 el 1350 incluso el 1400 pero ya el 1450 no contemos los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 esos 8 datos están entre el valor 950 y el valor 1420 se lo voy a colocar acá tiene una frecuencia de 8 ese intervalo en realidad lo que me indica es la cantidad de datos de la muestra que entran dentro dentro de ese grupo dentro de ese intervalo o dentro de esa clase obviamente estamos viendo que el 950 y el 1420 son como los extremos de ese grupo me indican los límites que tiene ese grupo el 1420 se llamaría el límite inferior partamos del límite inferior y llegamos hasta el límite superior el 1890 y busquemos los datos que entran dentro de esos límites tenemos 1500 1450 1500 de vuelta hasta el 1700 son 4 datos exactamente acá voy a poner 4 después de 1890 a 2360 entran todos estos 1900 hasta el 2300 que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos y los otros yo los había llenado así que ya me tendría que dar bien fijémonos 1, 8 más 4, 12 más 6, 18 más 9, 27 más 3, 30 aquí coloco la frecuencia acumulada para que practiquemos el concepto de vuelta tenemos 8 datos más 4 datos acá 12 más 6 datos de acá 18 más 9 datos 27 más 3, 30 y esto es un primer mecanismo de control para ver que están las cosas bien hechas que la frecuencia acumulada me da lo mismo que todos los datos 30 que ya sabía de antemano que los datos eran 30 otro concepto muy importante en la construcción de tablas con datos agrupados o con clases o con intervalos es lo que se llama marca de clase marca del intervalo representante de clase representante del intervalo representante del grupo todos van a ser sinónimos más comúnmente llamados como marca de clase o representante del intervalo la letra que vamos a elegir para la marca de clase es la Y subí puede ser la Y tanto mayúscula como minúscula o si no la X pero la X si la elegimos sí o sí tiene que ser la X mayúscula imparenta y es el símbolo que vamos a adoptar para marcas de clase la marca de clase es un número que representa el intervalo y nosotros vamos a elegir como representante del intervalo el medio de cada intervalo la cuestión es cómo se saca el medio de cada intervalo es bastante fácil tomo el menor valor del intervalo en este caso por ejemplo para el primer intervalo no hay 50 le sumo el mayor valor del intervalo ojo no le resto le sumo y a esa suma la divido en 2 en este caso eso me da ya les digo porque esto seguro está mal 450 más 1420 dividido en 2 y obtengo la primer marca de clase que es 1160 acuérdense esto se llama marca de clase representante del intervalo y siempre se suman el límite inferior del intervalo el valor más chico el límite superior del intervalo el valor más grande del intervalo y se lo divide en 2 lo mismo con este lo mismo con este con 2 acá va a ser 1160 y todos los otros se calculan del mismo modo o se va a dar cuenta de practicar un poco que directamente le podemos sumar a esta marca de clase 470 y nos va a dar el otro 1160 más 470 da 1630 acá más 470 la 2100 más 470 la 2570 más 470 la 3040 ¿por qué es importante construir esta marca de clase o representar de qué intervalo? porque nosotros después con todos estos datos que tenemos acá lo que tenemos que hacer es calcular parámetros de posición representantes números que nos sirvan para describir lo que pasa en la muestra pero para calcular todos esos números debemos trabajar con números y no con intervalos entonces necesitamos un número que represente el intervalo eso lo vamos a encontrar la utilidad un poco más adelante pero es muy importante aprender a calcular las marcas de clases bueno entonces sería como construir entonces intervalos o grupos o clases son sinónimos para nosotros los conceptos que han visto son el de rango de variable mayor valor de variable menor valor de variable de toda la muestra y es uno de rango hemos visto la amplitud de cada clase o cada intervalo que es el rango de la variable dividido el número de intervalos y hemos visto como los grupos todos tienen una longitud de 470 es decir de 1420 a 950 y 470 de 1890 a 1420 también y 470 es decir los 5 intervalos son 5 trámitos iguales en los que hemos cortado nuestro rango total bueno con eso podríamos terminar dar por terminado nuestro tutorial respecto de datos agrupados vamos a ver